Es un poco la dicotomía patriarcal entre la santa y la puta. Siguen existiendo mujeres que son para casarse y siguen existiendo mujeres que son para dominarlas, que son para tener sexo, y nosotras no nos gusta hablar de sexo. En la prostitución no hay sexo, en la prostitución hay dominación y poder y violencia, básicamente. No es posible que exista prostitución en un sitio en el que se está hablando de igualdad, porque es incompatible de todo punto con la igualdad y con la dignidad humana, es incompatible. Lo dice el Parlamento Europeo, lo dicen todos los estudios e informes, y cuando tú escuchas a las supervivientes sabes que es imposible que sigamos manteniendo un espejismo de igualdad o un espejismo de democracia cuando miles de mujeres están siendo explotadas y todas estamos un poco preocupadas ante la normalización que el sistema de la prostitución, el sistema prostitucional está teniendo en la sociedad. Es un tema que no se ve en las agendas feministas, tampoco en las agendas políticas, aunque hay algunos partidos que se han declarado abolicionistas, otros que todavía están en debate, etc. Pero sí que considerábamos que era un momento idóneo para presentarnos, para hacer precisamente esa incidencia política necesaria para que lleven el tema de la abolición de la prostitución en las agendas. Hay muchas explotaciones y de hecho últimamente estamos hablando, estoy en contra de todas las explotaciones, es verdad, pero las consecuencias que la prostitución, por ejemplo, tiene para la salud de las mujeres prostituidas no son equiparables ni comparables a otro tipo de explotaciones. Temas de embarazos no deseados, abortos forzados, consecuencias para la salud sexual y reproductiva, infecciones de transmisión sexual, también tienen consecuencias para la salud psíquica. Rosa Coboveria, de hecho, dice que la prostitución es un sistema donde se entrocan tres sistemas de opresión. Por un lado el patriarcado, que sabemos que las mujeres estamos en una posición subordinada a los hombres, por otro lado el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, en el que, como comentábamos antes, todo se puede comprar y vender, incluidos los cuerpos de las mujeres y de las niñas, y por otro lado el racismo, porque es evidente que algunas mujeres lo harán voluntariamente o lo harán porque simplemente lo necesitan y no ven otra posibilidad de supervivencia. Pero es importante poner el foco en lo que la institución le hace a la igualdad, lo que le hace a la democracia y lo que le hace a la dignidad de todas las personas. Entonces, evidentemente, es verdad que es soñar con un mundo mucho más igualitario y más justo, pero es posible poner en marcha medidas como las que nosotras proponemos aquí en Navarra, que vayamos avanzando hacia igualdad y a evitar ya todos los tipos de explotación. De hecho, Federici tiene una frase que yo creo que la repetimos todas hasta la saciedad. El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo y las abolicionistas la hemos hecho nuestra. Es decir, efectivamente, llega el capitalismo, dice, lo compramos todo, nosotras tenemos que resistir a ese intento de mercadear con nuestros cuerpos, tanto en prostitución como en vientres de alquiler. Ella decía, bueno, pues está mal toda la explotación, la explotación intelectual también es terrible y tal. Insisto, todos los tipos de explotación son terribles, pero a veces las consecuencias no son comparables. Es verdad, también tenemos y luchamos contra la reforma laboral y luchamos contra la explotación laboral, lógicamente, eso es normal, y las temporeras de Huelva, o sea, estamos en todos los frentes, pero insistimos en la prostitución, las consecuencias son terribles y, de hecho, la explotación laboral y la explotación sexual, como en el caso de las temporeras de Huelva, suelen ir de la mano. Huelva, suelen ir de la mano.